y lo voy a hacer en español porque la última vez lo hice en interés. Y yo sí tengo una que es hembra. Y las dos mascotas no eran mías, eran de mi hija que me robó tener un gato porque ella quería y lo iban a matar si no lo adoptamos o lo adopté. La historia corta, mi hija ya no vive conmigo, pero Otis y Makeyla siguen viviendo conmigo, son mis compañeros. Me esperan en la puerta cuando yo llego, quieren jugar, quieren comida. Pero el truco más fabuloso que tienen Otis y Makeyla es que piensan que son perros. So tengo que tener ligas para que ellos jueguen. So cuando llego, me traen las ligas y se las tengo que aventar y corren por ellas y brincan y saltan. Es muy interesante verlos jugar como si fueran unos perros. Y son gatos. Makeyla es blanca con negro y Otis es pinto, gris. Muy hermosos, gatos. Los quiero mucho y si un día mi hija los quiere, pues ya no se los puede llevar porque son mis best. Gracias.